Bueno televidentes, desde hoy y por mucho tiempo voy a estar con ustedes en este programa que se llama Hagamos Turismo, por todo el eje cafetero norte del valle a nivel de Colombia vamos a estar en este nuevo canal, el canal de Live Producciones Entertainment de la programadora TBCM mostrándoles todos los sitios históricos y de interés turísticos donde ustedes van a tener la oportunidad de viajar y sentirse que está en cada sitio también vamos a estar mostrándoles un lugar precioso de Pereira en Cerritos Hacienda La Castilla un lugar de historia, un lugar donde ustedes se van a poder conectar con el pasado, el presente de este sitio también vamos a estar en un hermoso hotel, que es espectacular, un hotel de Guadua por eso, bienvenidos a este nuevo programa, no dejen de vernos Bueno y estamos en una casa cargada de historia, de cantidad de cosas antiguas, data de 1633 y como ustedes pueden ver, es un lugar para deleitarse con la historia, con el restaurante y con el sitio miren ¡Gracias! 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 Don Julián, buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Liliana, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy agradecida por recibirme en su hotel tan hermoso. Nada, el agradecimiento es mío 100% por darnos esta oportunidad de poder mostrar lo que tenemos para ofrecer a todos nuestros clientes y a todo el turismo que nos quiera visitar en este hotel. Este hotel es muy especial porque es en Guadua. Sí, en eso nos caracterizamos, todo, todo, todo el hotel es en Guadua, en bambú, todos nuestros muebles, todo se basó en eso, por eso más que todo hablamos ecología, ecológico. ¿Qué le ofrece al turista del exterior? Porque más que todo este programa, Vamos de Turismo, es para el turista del exterior. ¿Qué le ofrece que tiene este hotel diferente? ¿Qué hace que la gente se amañe acá? Cuéntale a nuestros televidentes. Bueno, yo creo que el factor que nos diferencia a todos los hoteles o ecoteles que hay en la región es los paisajes. Nos hemos caracterizado en Colombia más que todo por el paisaje cultural cafetero, por todo lo que muestran nuestras montañas. Es eso, es eso, aparte pues de una atención especializada, aparte de que un descanso, un confort muy importante para el cliente que es internacional. ¿Por qué? Porque pues más que todo buscan eso, de pronto ya todo el mundo está acostumbrado al hotel de la ciudad, al hotel del edificio, el del labullo, el de esto. No, acá ese es el punto aparte, la tranquilidad, la naturaleza, la paz, el verde. Eso es lo que nos caracteriza en este hotel. Yo estuve mirando la piscina y abajo vi un tohogan. Sí, claro, el tohogan extremo. Ha sido excelente, muy bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos un entorno de naturaleza y de confort y de comodidad, también manejamos juegos extremos. Ya para aquellos clientes que les gusta la adrenalina, para eso tenemos eso, también tenemos pistas de escalada y derrape. Tenemos una piscina estilo de guitarra que es una piscina de agua caliente para disfrutar en la noche, no solamente en el día, también en la noche tenemos muchas cosas para poder. Sí, los televidentes están viendo las imágenes en este momento. Qué bueno, qué bueno. De la piscina, del tohogan y las cabañas también me llamaron mucho la atención, son muy lindas, son muy familiares. Exacto, muy familiares y pues si se pueden mirar en las imágenes, cada cabaña tiene un dibujo, tiene una imagen. Esa imagen es referente a las aves que tenemos en el territorio. Entonces, todo eso va en la palabra eco. Todo es tratado de ecología. Esto está entre Pereira y Santa Rosa de Cabal. Estamos en el medio de esas dos. En medio de las dos. Y en un paisaje televidente es maravilloso. Que, mejor dicho, queda usted que no se quiere ir. ¿Se quiere ir de este sitio? Sí, sí, ese es el confort que te hablo, esa es la tranquilidad, la naturaleza. De por sí, el color verde lo que trae es tranquilidad. Eso es lo que nosotros ofrecemos en este ecotel, tranquilidad. La comida. La comida, la comida. La comida también es de gastronomía. La comida. A ver, la comida. Aparte de que somos un ecotel, somos un centro recreacional. Nos basamos mucho en picadas, en todo el gusto de todas las clases de carnes que hay. Tanto mar, tanto río, tanto montañeras, como paisa. Más que todo basado en regiones. Por eso nos basamos como en esas picadas. El ecotel no tiene, digamos, hay veces que, por ejemplo, yo estuve en un hotel, perdón, en un restaurante que se llama London House, estuve en otro que se llama, y cada uno, manilas de corales, pereira. Y cada uno tiene su, como algo, por ejemplo, el de manilas tenías que carne planchada, me llamó mucho la atención. Entonces vienen con la carne y se la plancha, no, no. Se la plancha con una plancha de época y con piedras volcánicas. ¿Qué tiene de diferencia? Ah, y London House tiene las pataconas que lo diferencian. ¿Qué tiene aquí el restaurante del ecotel? Pues así de pronto que nos vaya a diferenciar unas picadas que llamamos la picada real. La picada real consta de todo, de todo eso. Es de todo un poco, o sea, si viene el costeño va a encontrar su camarón, su pezostra, su comida de ellos. Si viene ya el que de pronto mantiene los ríos o algo, va a encontrar sus pescados, su tilapia, es esa, esa es la picada que de pronto nos diferencia a todo el menú que manejamos en la época. Don Julián, ¿cuánto lleva el ecotel aquí? Funcionando llevamos dos años y medio de estar abierto al público, ya de estar brindándole la atención a todos nuestros huéspedes. Ah, bueno. Don Julián, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, doña Liliana. Muchas gracias a los televidentes. Muchas gracias. No se les olvide, ecotel. Paraíso real, por acá los esperamos con la ayuda de Dios. Y que nos den la oportunidad de mostrarles todo lo que este entorno tiene para ustedes. Acuérdese, entre Pereira y Santa Rosa. Chao. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.